¿Siguen pasando las temporadas y tu ineptitud sigue siendo la misma? ¿No importa cuántas armas nuevas haya, usas las mismas de siempre para no salir de tu zona de confort? ¿Elegías a Rugal en el Kino? Entonces, el notición que te tengo te caerá como una gran penca de plátanos, mi querido simio amigo. Pues ya está aquí... La mentira de Felwinter Compensa el hecho de que nunca será suficiente en la vida y que tienes que conformarte con ganar en control solo por usar las armas fáciles. Con esta escopeta legendaria puedes sustituir tus traumas infantiles con victorias sencillas en el crisol. Desarrollada por una inteligencia artificial asesina, esta arma te hará destrozar enemigos de una manera muy fácil. Tan fácil como tu arma no le darías a un simio una pieza de tecnología ultra avanzada. Así que no tendrías que preocuparte, no funciona con alta tecnología ni esas cosas como la 5G que puede transmitir COVID. Es una herramienta muy sencilla como una lanza o una piedra. Es más, ni siquiera es tan complicado como eso, solo tienes que apretar un botón. ¡Abrítalo! ¡Abachúrale! ¡Presiónalo! Sabemos que tu cerebro no da para más. No te compliques con armas nuevas que te harán pensar demasiado y hasta te puedan provocar una embolia. La mentira de Felwinter es especial para gente sin manos o masa cerebral. Demuéstrale a todos tu inseguridad y ganas de agradarle a todo el mundo con el arma por excelencia. ¡Una escopeta! Es más, estoy convencido de que si usas escopeta eres inseguro porque ya te lo tomaste personal aunque se lo esté diciendo a miles de personas. ¡Ya vi que le diste dislike! Yo no juego mucho Destiny. Cuando un juego es para mis contratitos de la semana y pues me voy a jugar Apex. Pero el poco tiempo que uso mi mentira de Felwinter me va súper bien sin esforzarme. Es lo mejor para Destiny que es un juego para mí. Un juego para casuales. ¡Tienes toda la razón! Odio que me estén matando a cada rato con escopetas y stasis. Que hasta yo me tengo que poner esas cochinadas para poder tener una pelea justa. Pero desde que usé la mentira de Felwinter los enemigos me la vienen guanga. Y ni siquiera tengo que pensar qué hacer. Solo si los veo muy cerca le aprieto y ya. Es fantástica. Te comprendemos amigo. Maba, yo uso la mentira de Felwinter porque siempre quiero ganar. Siempre me esfuerzo demasiado y si voy perdiendo me salgo porque siempre tengo que ganar. Y la mejor arma para hacerlo es la mentira de Felwinter. Además, las escopetas requieren habilidad para usarse. ¿Tienes que exponerte y arriesgar tu salud a diferencia de estar alejado campeón? No digas mamá. Sabemos que las escopetas son muy fáciles de usar. Tan fáciles como tu hermano. Maba, yo dime dónde o cómo le puedo hacer para conseguir esta super espopilifástica escopeta. O dime maba, con gusto te chuparé al perro. Lo que hagas en tu tiempo libre no nos incumbe. Si no quieres ser mi Sugar Daddy, solo aléjate de mí por favor. Además, no es nada difícil obtenerla. Solo tienes que ir a la luna, entrar al búnker de Rasputín, no partirte la madre al entrar, bailar thriller con las animaciones, abandonar a tu hijo, entrar con mucho drama a un teatro, ver el huevo a Rasputín y hurtar el arma de un altar de muertos. Pero Maba, ya no podemos entrar al búnker de la luna. ¡Ah, ja, ja! Entonces ya te la pelaste, maldito manco. ¡Ah, te creas! ¿Recuerdas que te dije que Destiny era un juego para casuales? ¡Pues era verdad! Ahora la puedes conseguir solo comprando en la torre. ¡Así es! No tienes que esforzarte ni siquiera para conseguirla. Pero si aún así eres un incompetente bueno para nada que quiere gastar su beca de AMLO en algo de provecho, llama a este número que ves en pantalla y te envío un diseño exclusivo que la hace ver aún más horrible, pero ¿qué importa? ¡Es exclusivo! ¡Llama ahora! ¡Llama ya! Tu vida es tan insignificante que de seguro a nadie le importará que seas otra escopetera corriendo por la vida. También, si eres de las primeras 20 personas en ordenar, te pondré de regalo este set de 10 fotos mías de mi OnlyFans, pero solo a las primeras 20 personas. Además, por única ocasión y por ser una oferta exclusiva de Maba, no te enviaremos una, ni dos. Es más, no te enviaremos ni madres porque la verdad es que ya todo el mundo la tiene y ya me tiene hasta la madre, así que mejor ya cáela a la verga.